Música Buen mediodía para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Les cuento que hoy tenemos unas recetas fabulosas. Mira, vamos a hacer una receta vegetariana que son unas albondiguitas de espinaca. Si escuchaste bien, albondiguitas de espinaca con una salsa de queso. Y eso lo vamos a presentar. Te voy a contar después con un puré de calabaza, con arroz. Diferentes ideas te voy a dar. Y además tenemos como postre una espuma de frutilla. Facilísima, la haces en 5 minutos. Así que agarrá lápiz y papel, porque ya arrancamos. Vení por acá. Vamos a empezar por el postre. Porque te cuento que lo vamos a llevar, después que lo vamos a hacer, lo vamos a llevar a la heladera. Entonces necesita su tiempo. Y después nos vamos a poner a hacer la comida salada. ¿Qué te parece? Te cuento acá lo que tenemos. Tengo preparado, pero esto lo haces rápido, frutillas. Más o menos acá hay 140 gramos de frutillas. Las tengo lavadas. Le saqué, obviamente, el cabito. Y las procesé junto con la mitad del azúcar de esta receta, que van a ser 150 gramos. Más o menos la mitad. Esto lo procesé todo junto y es lo que yo tengo acá. Lo dejo un ratito macerar y lo tengo acá. Entonces, esta espuma de frutillas, que es un postre bien liviano, vas a ver que te va a encantar. Y además lo haces rapidísimo. Lleva estas, como te contaba, estas frutillas procesadas con azúcar, con la mitad de la receta que lleva. Una clara. Tengo acá. Una clara. Y voy a poner el resto del azúcar. Ahí está. Así nomás. Y ahora, batidora. Vamos a bajar acá. Y batidora a máxima velocidad. ¿Cuánto tiempo? Y nos va a llevar como unos 10 minutos, más o menos, hasta que vos veas que se forma como un merengue bien consistente. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasaron más o menos como 10 minutos, como te contaba. Y mirá esto lo que es. Mirá el volumen, el color, cómo cambió. Qué cosa más divina. Y además, qué liviano. Vos viste los ingredientes que llevaba. Frutillas, azúcar y clara. Nada más. Esto me rinde aproximadamente 9 porciones. Y cada porción aporta 60 calorías. O sea que también es bastante bajo en calorías. Aunque tenga azúcar, lo que pasa es que no tiene ninguna materia grasa. Eso lo hace también un poco más bajo calóricamente, lógicamente. Entonces, fíjate. Vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer es servir ya la porción. Mirá esto. Fíjate el cambio de color. Y voy a poner acá, porque lo voy a ir llevando así, en porciones. Lo voy a ir llevando a la heladera. Bien como dice el nombre, una espuma de frutilla. Fíjate esto. Y acá, también me traje una copita, para poder presentarlo. Acá lo voy a hacer con más cuidado. No se preocupen, que eso después limpiamos los bordes. Y nadie se entera que ahí estuvo sucio. Fíjate lo que es. Vamos poniendo bien, rellenando. Y ahora, ahí está. Después viene la decoración. Lo que yo voy a hacer ahora, simplemente, es llevar todo esto a la heladera. Y así empezamos con la receta salada del día de hoy. ¿Qué te parece? Para la espuma de frutillas. 140 gramos de frutillas. Una clara. Y 150 gramos de azúcar. Ahora vamos con las albondiguitas que te contaba. Te decía que es una receta vegetariana, porque no hay carne en esta preparación. Mira, tengo acá espinaca, que ya está cocida, bien, pero bien escurrida y procesada. Acá tengo, fíjate, que está bien, bien escurrida. ¿Por qué? Porque yo después voy a ponerle harina. Si le pongo, o sea, si me queda la espinaca húmeda, evidentemente después me va a tomar demasiada harina y esas albonditas me van a quedar pesadas. Por eso, este paso es fundamental, escurrir bien la espinaca. Entonces, vamos a poner espinaca, vamos a poner ricota, por acá, como para darle un poco más de cuerpo, de volumen. Muy bien. Dejamos. Vamos a ponerle sal, pimienta, moscada, obviamente. Fíjate cómo está quedando acá. Entonces, vamos a poner sal. Vamos a poner pimienta. ¿Y sabés lo que ya voy a estar haciendo? Tengo en esta olla agua caliente, ¿sí? Con sal. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ir prendiendo, que yo ya estuve calentando. Porque ahora las vamos a cocinar en esa agua caliente. Entonces, ya lo voy haciendo para no perder tiempo. Y me quedaba acá la moscada. Entonces, ponemos... Vamos a poner moscada por acá. Ahí está. Mezclamos bien. Y nos queda poner acá. Un poco de queso rallado. Un poquito, una cucharita chica. Ahí está. Vamos a poner un huevo. Ahí, muy bien. Mezclamos bien. Fíjate cómo va quedando. Y además, ya imaginate el contraste que vamos a tener. Estas albondiguitas verdes, la salsa de queso, que nos va a quedar medio blanco, con un poquito de amarillo, porque le voy a poner un colorante natural, apenas. Tiene que quedar delicado la preparación. Y lo vamos a servir sobre un puré de calabaza naranja. Imaginate qué lindo, qué plato tan atractivo que va a quedar. Puse el huevo acá. Y ahora, ya vamos a ir agregando harina. ¿Cuánto de harina? Hasta que podamos formar una masa para poder formar estas bolitas que te contaba, estas albóndigas. Entonces, lo que voy haciendo es, tengo la harina acá. Voy agregando. Y a medida que la masa me pida, obviamente le voy poniendo más. Por eso te decía que es muy, pero muy importante escurrir bien la espinaca para que no me quede húmeda y tengo que ponerle demasiada harina y después me va a quedar una preparación pesada. Entonces, fíjate acá. La cantidad de harina, como te decía, es a ojo porque va a depender de cuán escurrida esté la espinaca. Muy bien, tengo acá. Voy a hacer una cosita que siempre hago. Probé a ver si no me falta un poquito de algo que es bien importante. Estoy poniéndole unos toquecitos más de pimienta. Un toque de nuez moscada. Está sabroso. Pero con esto le voy a dar, le voy a realizar un poquito más el sabor. Y ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? Que a mí me encanta como queda espinaca con curry. Mirá. Le echo un poquito. Hay que confiar en las especias, hay que probarlas y usarlas en la cocina. Así también, por otro lado, usamos menos sal. La comida ya nos queda bien sabrosa. Tengo acá, voy bajando bien el fuego. Y entonces ahora nos vamos a poner a armar estas albondillitas. ¿Qué te parece? Vamos formando ahora las albondillitas. Vamos a hacer una cosa. Voy a sacar. Voy a traer acá una placa. Me voy a ordenar un poco. Entonces, con harina, vamos a ir formando estas albondillitas. Me ayudó con un poco de harina. Ahí está. Las manos también, las enharino. Nos vamos a ensuciar las manos y, bueno, la cocina tiene un poco de eso. Ahí estamos, mirá. Esta la voy a rellenar, que me quedó más chiquita, para que me queden parejos. Es importante que más o menos anden todas parejitas. Entonces, esa la retoco. Ahí estamos. Y así vamos formando estas albondillitas. Yo termino de hacer acá estas que me quedan, mientras vos copiás la receta. Para las albondillitas, una taza y media de espinaca cocida y bien escurrida, una cucharada de queso rallado, 100 gramos de ricota, un huevo, sal, pimienta, moscada y harina suficiente para formar una pasta. ¡Gracias!